¡Viva Cristo Rey! Ha llegado Santo Toribio a Los Ángeles del Protector de los Migrantes. ¡Que viva el patrono de los migrantes! ¡Que viva! Con fervor y gran ilusión sus fieles seguidores lo esperaban en el Templo de San Marcelino. El padre que predica en el Santuario de Santo Toribio en Jalostotitlán, Jalisco, viajó con él. Se trajo este Santo Toribio romo peregrino que en el pecho trae incrustada una reliquia. Que consiste en el hueso astrágalo del pie izquierdo. La fe que sienten los feligreses es inmensa, pues Toribio romo fue un sacerdote mártir que defendió la iglesia durante la Guerra Cristera. Y ahora infinidad de personas lo ven como el cuidador de los migrantes por los testimonios y milagros que ha concedido a los que se encomiendan a él. Consuelo viene desde Canadá con su hijo a pagarle una manda. Y le pedí que me guiara, que me guiara con él en brazos, que me guiara y me dijera dónde tenía que ir. Es una joya para uno del mojado, es una joya para la gente mojada, que se entra para adentro sin papeles, él hace el milagro. Para muchos es inmenso que el patrón de los migrantes haya llegado justo en estos días donde hay polémica con los niños inmigrantes de México y Centroamérica. Y no le estamos dando posada. Y Santo Toribio romo nos viene a recordar, oye, dice Jesucristo, al más pequeño que se lo hagas me lo estás haciendo a mí. Veamos a los ojos de Jesucristo en esos niños. Santo Toribio estará en este templo de San Marcelino en la ciudad de Commerce hasta el miércoles por la noche. Después de ahí visitará diferentes templos dentro del sur de California hasta finalmente llegar a la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles el 20 de julio. Desde Commerce, les informa Rubi Campos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.